Recalí Centurión, Pedro y el Missouri Municipal recibió en el estadio Manuel Felipe Carrera al Deportivo Zacapa, donde los rojos se impusieron por dos goles contra uno Desde los primeros minutos Municipal presionó a Zacapa para buscar el resultado un cuadro que demostró la inspiración de un jugador Sin embargo Zacapa con una llegada concretó el gol por medio de Nery Fernández Esto para Municipal era aún más complicado y con una buena actuación del paraguayo Carlos González logra empatar el encuentro Desde ahí los rojos fueron mucho más que Zacapa Lograban llegar con facilidad al área rival a pesar de eso no lograban concretar Un gran susto se llevó Noriega, quien no pudo en velocidad con Batista, que lo dejó en el arranque provocando peligro en el arco de Penedo Luego viene Mota manda un buen centro el pando la baja y nuevamente González con frialdad anota su segundo tanto En el segundo tiempo los rojos se dedicaron a esperar a Zacapa pero estos daban la impresión de que no podían avanzar En este tiro la actuación del arquero Estrada fue espectacular Zacapa trató pero era muy débil no demostraba el deseo de ganar con una media que se ablandó con la actuación de Carlos González Penedo tuvo estas intervenciones que demostraba su calidad de arquero Terminó el partido y ahora los rojos y pueden celebrar la victoria Un partido que vale 6 puntos definitivamente así que estamos contentos por ello ¿Qué pasa que Municipal enciman ya acabando el partido? Yo creo que es un fenómeno del fútbol que pasa creo que con la expulsión no pudimos tener la pelota el equipo también creo que hizo un buen desgaste al remontar un marcador y fue lo que pasó tenían que apretar esperaron los últimos 5 minutos y fue donde apretaron ¿De atrás para adelante te ves sorprendido porque Zacapa marca primero? Sí, sí no me gusta cuando marcan pero bueno lo importante y lo positivo es que se remontó y lo importante y lo positivo es que vamos a esperar que no pasen más goles así por lo menos queríamos haber llevado un punto a Zacapa que nos vendría bastante bien pero lastimosamente y contra muchas obesidades hoy dejamos los 3 puntos aquí que hubiesen sido por lo menos bastante buenos llevarnos un empate Yo creo que concentración ya que los primeros goles creo que vamos a en contragolpe y perdemos dos jugadas una creo que el árbitro era falta y no la marcó pero habría que ver la repetición pero yo creo que sí era falta pero falta de concentración atrás nos mataron dos dos contragolpes que llevábamos nosotros fueron más contundentes pero yo creo que la actitud del equipo no sé si ustedes la notaron yo creo que Municipal se echó atrás y ya no quería saber nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.